Más de dos meses después de llegar al poder en Afganistán, los talibanes están en una ofensiva diplomática. Con la intención de ser reconocidos internacionalmente, se sentaron con funcionarios de Estados Unidos y de la Unión Europea en Doha. El grupo está desesperado por la ayuda extranjera para detener la caída del país en el colapso económico. Afganistán es una parte importante del mundo islámico. También queremos tener lazos únicos con el mundo occidental y los países del Golfo y el mundo árabe. Afganistán no quiere verse envuelto en disputas extranjeras, sino que quiere tener relaciones positivas con todo el mundo. La comunidad internacional ha descartado por ahora el reconocimiento del gobierno de Kabul, algo que, según los fundamentalistas, podría empeorar la situación del pueblo afgano, que de por sí es el tema central de una cumbre especial del G20 en Roma. Antes de la reunión, la Unión Europea acortó desbloquear mil millones de euros en ayuda humanitaria. El bloque insistió en que el dinero iría directamente a las agencias de ayuda que trabajan sobre el terreno y no a los funcionarios talibanes en Kabul. Quiero saludar especialmente el hecho de que la Unión Europea, a través de la voz de la presidenta de la Comisión Europea, haya puesto hoy a disposición mil millones de euros adicionales para tareas relacionadas con Afganistán. Quedarse de brazos cruzados y ver como 40 millones de personas se hunden en el caos, porque no se puede suministrar electricidad y no existe un sistema financiero, ese no puede ser el objetivo de la comunidad internacional. Pero los líderes occidentales se enfrentan a un delicado acto de equilibrio, como hacer llegar la ayuda al pueblo afgano sin refrendar al régimen talibán.